¿Cómo que no hay baños en el metro de Quito? Hay 15 estaciones del metro de Quito y a lo largo de los 22,6 kilómetros y en todo el tiempo que se llevaron adecuándolo, al parecer faltó ese pequeño detalle. Es decir, no estaba incluido unos 45 centavos que cuesta el pasaje de esta obra, por lo que Ecuador pagará 2.100 millones de dólares. En palabras de Pavel Muñoz, alcalde de Quito, dijo que traten el metro como una extensión de su casa. Espere, señor Muñoz, en mi casa sí hay baños. ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora, ¿cuáles son los motivos detrás de esta decisión según el municipio? Evitar que personas habitantes de calle lo conviertan en un espacio para resguardarse. El recorrido dura 34 minutos y no justifica una inversión para este servicio. Evitar que en estos espacios se cometan delitos, pues en el interior de los baños no puede existir presencia policial permanente. Luego de saber todo este desbarajuste, la abogada María José Mogro, también asesora en Derecho Constitucional, informó el miércoles 29 de noviembre que planea presentar una acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional, debido a que el metro de Quito no contará con el servicio de baños públicos. Inmediatamente después, todo el mundo le hizo bullying en redes sociales porque los viajados de este país han asegurado que en la mayoría de metros del mundo no hay baños. Y es real, metros como el de Madrid no tienen baños por las mismas razones, mientras que Socolmo, Ciudad de México y Viena los tienen pero cobran su uso. En términos claros, esta acción tiene por objetivo garantizar la aplicación y cumplimiento al sistema jurídico basado en aplicar los derechos humanos apegados a la norma legal. Mogro mencionó que preliminarmente ha ingresado un reclamo formal al municipio y las otras entidades a cargo, para que se dé cumplimiento a las resoluciones que determinan que las estructuras relacionadas con servicios de transporte público deben contar con sanitarios. El municipio, por su parte, mencionó que los baños existen, pero que son para el personal que trabaja ahí y que en caso de emergencia se los pueden prestar un ratito. Así que, en conclusión... ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa?